Cada nicaragüense tiene derecho a estar informado. Ahora, el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país. Noticias, entrevistas, debates y lo más viral. Te lo contamos ahora. Bienvenidos al podcast de Artículo 66. En los micrófonos, Marlene Balmaceda y Slich Villachica. A continuación, un vistazo de los titulares que han marcado este día. Consejo Permanente de la OEA condena muerte del preso político Hugo Torres. Estados Unidos evalúa expulsar a Nicaragua del tratado comercial con la región. El exjefe del ejército Humberto Ortega, hermano del dictador, pide la libertad de los presos políticos mediante instrumentos jurídicos. En El Pulso abordamos la postura de la oposición nicaragüense ante la nueva declaración del Consejo Permanente de la OEA. Iniciamos el podcast ahora correspondiente a este viernes dieciocho de febrero de dos mil veintidós. Las cinco del día, las noticias más importantes. El Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos, OEA, abordó la situación de los presos políticos en Nicaragua luego de la muerte del general en retiro y reo de la dictadura Hugo Torres. 27 de los 34 países miembros suscribieron la declaración que señala que la prematura muerte de Torres constituye una dolorosa injusticia tanto para él como para su afligida familia y una afrenta a los valores que defienden las naciones y urgió la liberación inmediata de los presos políticos. Escuchemos al secretario general de la OEA, Luis Almagro. Torres perdió la vida a manos de un régimen que ha desnaturalizado completamente los preceptos de justicia, paz, dignidad humana y libertades cívicas y políticas. Aquí donde existe la compasión para quien ha sido compañero de lucha, de trabajo y revolución, ya no puede esperarse democracia en el respeto a los derechos humanos. Por ser el régimen siguen muchas y muchos nicaragüenses, carcelados injustamente, torturados, sometidos en su dignidad por quienes un día se levantaron contra una dictadura, contra quienes se levantaron antes también contra una dictadura y hoy demuestra que no lo hicieron por principio ni por fe revolucionaria, sino por ambición de poder. Por eso que el consejo permanente de esta organización vuelve a reunirse hoy y que en la Secretaría General reiteramos que al amparo de los instrumentos del sistema interamericano no hay un lugar en la mesa del consejo permanente para una dictadura. En la sesión del Consejo Permanente de la OEA tomó la palabra la activista Bianca Yager y Berta Valle, esposa del aspirante presidencial y preso político Félix Maradiaga. Yager advirtió que los encarcelados enfrentan una situación de vida o muerte y solicitó a Nicaragua permitir a organizaciones humanitarias y de alto nivel la visita a las cárceles. Por su parte, Berta Valle hizo responsable al régimen de Daniel Ortega por el bienestar y seguridad de los prisioneros y lamentó que tras varias resoluciones del organismo, Ortega sigue reprimiendo al pueblo, por lo que instó a la OEA su apoyo retórico y concreto. Asimismo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos demandó una investigación sobre la muerte de Hugo Torres. La delegación de Nicaragua decidió nuevamente rechazar la convocatoria al considerarla infame y no hizo referencia a los presos políticos de la dictadura. El gobierno de Joe Biden, presidente de Estados Unidos, evalúa la posibilidad de expulsar a Nicaragua del tratado comercial entre el país norteamericano y la región centroamericana, llamado DR-CAFTA, en respuesta a la represión ejercida por el régimen de Daniel Ortega. Según un funcionario estadounidense que habló bajo la condición de anonimato a un medio internacional, Estados Unidos estudia sacar al país del acuerdo o asignar su valiosa cuota de azúcar a otro país de la región. Por ahora se está analizando el impacto de la medida, pero no se descarta que cualquiera que afecte miles de millones de dólares anuales en comercio sería un golpe grave para la élite empresarial de Nicaragua, por lo que el sector privado nicaragüense debe tomar una decisión. El exjefe del Ejército General en Retiro, Humberto Ortega, publicó un artículo de opinión titulado Compañero Hugo Torres a casi una semana del fallecimiento del preso político de la dictadura. En el escrito, Humberto, hermano del dictador Daniel Ortega, refiere que Torres murió como cualquiera a su edad y condiciones físicas al ser expuesto en el cruel encierro, sin mencionar directamente la responsabilidad de Daniel sobre el deceso. El exjefe del Ejército Popular Sandinista hizo un llamado a contribuir en la solución a la crisis política del país, la cual según él requiere urgentemente un clima de reconciliación a través de la libertad de los encarcelados políticos por medio de instrumentos jurídicos. La sugerencia de Humberto Ortega la realizó luego de relatar ciertos episodios de la familia Ortega en el ámbito político y explicar que durante la dictadura somocista, algunos de sus parientes y compañeros de armas, incluido él, fueron liberados mediante una amnistía e indulto. El viceprimer ministro de Rusia, Yuri Borisov, dijo el jueves en Managua que por encargo del presidente Vladimir Putin, analizan las posibilidades de ampliar la cooperación con Nicaragua, incluida la militar y la tecnológica, además de estrechar los lazos de cooperación entre ambos países. Durante un encuentro con Daniel Ortega, el alto cargo ruso, confirmó que seguirán dando apoyo al ejército de Nicaragua. Asimismo, Ortega ensalzó a Rusia y le aseguró su respaldo ante lo que califica de agresiones imperialistas de Estados Unidos y Europa, en medio de tensiones entre Occidente y Rusia por una inminente invasión militar rusa en territorio ucraniano. El pulso, le medimos el ritmo a la realidad. Países de la Organización de Estados Americanos, OEA, demandaron la liberación inmediata de los presos políticos de Nicaragua y expresaron su profunda consternación por la muerte del general en retiro, Hugo Torres, encarcelado en condiciones inhumanas. Sobre la nueva declaración del organismo, conversamos con Alexa Zamora, miembro del Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco, UNAB. Nosotros esperábamos, digamos, que la Organización de Estados Americanos se pronunciara al respecto de esta situación, pero también esperamos que esta conciencia que manifiesta tener la Organización de Estados Americanos sobre las constantes violaciones a los derechos humanos, no solamente de los nicaragüenses en general, sino de los presos políticos y del riesgo que esto significa para su salud, integridad física y hasta su propia vida, pues se manifieste en acciones concretas. ¿A qué acciones concretas te referís? Con respecto a las acciones concretas, ver los próximos pasos que va a tomar la Organización de Estados Americanos. Por ejemplo, con respecto a la solicitud que hay de la aplicación del artículo 19 y la aplicación del artículo 21 al Estado de Nicaragua. Asimismo, ver cómo opera la diplomacia o cómo se traduce la diplomacia internacional, pues por ejemplo, en poner más ojo, más revisión a los préstamos que organismos financieros internacionales hacen al Estado de Nicaragua. En octubre suscribieron 26 países y en esta ocasión Argentina respaldó la declaración, sumando ya 27. ¿Cómo interpretan la posición de esta nación? ¿Acaso Ortega se queda cada vez más solo en el organismo? También vemos que hay un gran nivel de coincidencia en torno a la percepción de que en Nicaragua se están violando de manera sistemática los derechos humanos, pero sobre todo la gravedad de la violación de los mismos, cosas sobre la cual, digamos, Argentina no se había pronunciado expresamente y sí lo ha hecho sumándose a esta resolución. Continuamos nuestra entrevista luego de escuchar la opinión de nuestros lectores, a quienes les consultamos qué opinan sobre esta declaración del Consejo Permanente de la OEA. El chat. Abrimos los micrófonos a nuestros oyentes. Ellos solo hablan, no toman la medida concreta exigir la salida de Daniel Ortega. Ellos no exigen nada, solo hablan. Entonces la cosa estamos siempre igual, no sale para nada, no tenemos una salida, no tenemos una salida, siempre estamos en ese túnel. La declaración de la OEA es una burla más, es una payasada, verdaderamente no tiene nombre dado la situación de represión y de criminalidad que tiene Nicaragua de parte del gobierno Ortega Murillo. Es ridículo, es aberrante, es inmoral lo que hace la OEA. Lo mismo, lo mismo, cada vez. Desde el 2018 están hablando de las mismas estupideces. La OEA no hace nada absolutamente. Solo bla, bla, es puro bla, bla. La verdad es la cosa que ya los países que conforman la Organización de Estados Americanos, la OEA y la Organización de Derechos Humanos a nivel del mundo, ya deberían de dejar de estar tratando a las dictaduras con paños fríos. Por favor, ya dejemos de tanto diálogo, de tanto bla, bla, como dicen. Hay que ir al grano de una vez. Daniel Ortega va a seguir asesinando al pueblo de Nicaragua, asesinando a los reos políticos, asesinando a todo aquel que grite en contra de él. Y una vez, andénlo a traer. ¿Qué están esperando los Estados Unidos con tanta ofensa? ¿Qué están esperando los europeos con tanta ofensa? Daniel Ortega, ¿quién se cree que es? Eran 26 países, eso es un país más. Eso significa que quizás, con la ayuda de Dios, quizás algún apoyo, algún apoyo a las que se muestra que le presiona fuerte a este más, a este muclín para que pueda liberar a las presas. Desde el punto de vista diplomático, ha sido blandengue con la dictadura criminal y después de Daniel Ortega. Si bien es cierto, esta organización no camina como deseásemos los que sufrimos en carne propia, los atropellos y barbarias de Ortega y Murillo, pero en otras ocasiones ha sido más beligerante. Y la pregunta que me hago, ¿por qué con Somoza fueron beligerantes y firmes? ¿Y por qué con Ortega más criminal, más ladrón, más en escrúpulos lo han venido chinchineando? ¿Será porque Almagro vela sus intereses discretos con el señor Ortega? A ver qué tiene que hacer ahora, porque este viejo, ese es lo que está haciendo, ese asesino a sangre fría, ese es lo que está haciendo, matando a la gente en la cárcel. Tal vez, tal vez así vienen sanciones para que lo calen a él, a él, el personal. Y preocuparse por el país de Nicaragua, que no se quede así, no más hay toda esa muerte. Ese Consejo Permanente lo vea más bien da vergüenza, porque desde el 2018 vienen en esta misma cantaleta y al fin nunca logran hacer nada. Ya es tiempo, pueden aplicar la Carta Democrática y no lo hacen. Todos estos son izquierdos, son disfrazados de democráticos. Pero eso más bien un Consejo Permanente lo vea, es un fracaso total. Fracasó en Venezuela, fracasó en Nicaragua, fracasó en Cuba. Nunca aplicaron la bendita Carta Democrática. Anteriormente la OEA propuso un diálogo en Nicaragua para solucionar la crisis. ¿Consideran que un diálogo sigue siendo una alternativa? Para la OEA, el diálogo como instrumento de los países democráticos para resolver sus conflictos, pues es un anhelo legítimo. Pero los diálogos se hacen cuando existen condiciones habilitantes para el cumplimiento de los acuerdos que ahí se construyen. Por ejemplo, en 2019 hubo un proceso de negociación en Nicaragua en el cual el régimen de Ortega, como representante del Estado, se comprometió a cumplir con una serie de prerrogativas y lejos de ello fue recrudeciendo la persecución y la criminalización del disenso y de la oposición en Nicaragua. Muestra de ellos, pues, es la más de 170 personas presas políticas que tenemos al interno del país. Muchas gracias, Alexa. Para estar al tanto del acontecer nacional y conocer las voces calificadas sobre la realidad nacional, ahora el podcast informativo sobre Nicaragua. Tendencias, la viralidad de las redes sociales En medios nacionales se filtró una circular de la empresa Generación Eléctrica Alba de Nicaragua, Albaniza, enviada a los trabajadores de la misma en las que se les anuncia que todas las plantas Che Guevara ya no seguirán formando parte del mercado de contratos del mercado eléctrico nacional, lo que los deja sin ingresos y de forma general para el resto de las plantas. Por tanto, ofrecen a los trabajadores dejar sus puestos mediante un plan de retiro voluntario. Albaniza atribuye al aparente cierre en el país a las agresiones externas ya conocidas. Albaniza fue sancionada en 2019 por Estados Unidos por formar parte de la sancionada compañía estatal petrolera de Venezuela PDVSA, señalada de corrupción y lavado de dinero y activos. Aquí termina el episodio de Ahora de Artículo 66. Continúe informándose a través de nuestro sitio web www.articulos66.com Síganos en nuestras redes sociales, nos encuentra en Facebook, Twitter e Instagram y suscríbase a nuestro canal de YouTube. Hasta la próxima. La información veraz y de primera mano está ahora. No te perdás el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país. Compartí y pasa la voz.